Hola que tal amigos de Youtube, como están? Espero se encuentren muy muy bien, bienvenidos de vuelta a este su canal Para los que no me conocen, mi nombre es Alberto y este es un canal en el que hablamos de tecnología En este caso, vamos a continuar con la serie de personalizaciones para tu Android, así que comencemos rápidamente con el video Ok, antes de comenzar, si no sabes en que consiste esta serie, pues básicamente les voy a mostrar 5 personalizaciones Que a mi me parecieron bonitas para que tu las puedas replicar en tu dispositivo con Android En este caso, los detalles más interesantes o básicamente toda la información va a estar en el primer video que te voy a dejar por aquí arriba Y en un enlace en la descripción, así que como te digo, mi personalización no ha cambiado mucho Simplemente cuestión de que cambie el fondo de pantalla por el nuevo de iOS 14, me parece que si es de ahí el oficial Pero aquí estarán viendo una toma de cual es el fondo que les estoy diciendo, lo saque de la aplicación de Backdrops Es completamente gratuito y está en la sección de comunidad Y bueno, ya se nubló y ya me quitaron mi luz que tenía por aquí Así que si el video se ve diferente es porque se acaba de nublar, maldita sea Pero bueno, comencemos con la primera personalización que en este caso es esta de aquí que no tiene nombre El autor decidió no ponerle nombre a la personalización Simplemente puso que se tardó como 30 minutos intentando hacer este estilo tan bonito que la verdad me gustó bastante Como pueden ver es una personalización minimalista, muy simple, pero que tiene unos colores muy pastelosos por así decirlo Y es por eso que me ha gustado, además de este estilo que tiene como tipo cartoon Entonces la personalización me gustó mucho la verdad La única cosa que le cambiaría es que yo movería este widget que tenemos por aquí Eliminaría lo que es la parte de arriba y pondría la información debajo por ejemplo de esta nube o de esta otra Para que se integre todavía mejor lo que es la información en este fondo de pantalla Entonces vamos rápidamente a la información que esta personalización le hizo CaptainDeathpool23 en Reddit Todos los méritos a él y a las personas que salgan en este video Y acá en la información nos dice que el paquete de iconos es Kryon Icon Pack El wallpaper es de otro paquete de iconos Lastimosamente tendrás que pagar dos paquetes de iconos o conseguirlos Pero yo te recomiendo que pagues por las aplicaciones para que así apoyes a los desarrolladores Y en este caso el segundo paquete de iconos es Beeline Icon Pack Y el widget tanto de la música como el del clima es de Shadow para KWGT Que en este caso necesitas comprar lo que es la versión Pro de KWGT Que como ya sabes te dejaré el enlace tanto de KWGT como de KWLP en la descripción Esos recursos siempre estarán aquí anclados digamos en la descripción de los videos Y los enlaces a estas personalizaciones también te los voy a dejar en la descripción Para que vayas y veas la información Le des un like también para que apoyes a los autores originales de estas personalizaciones Y para que también pues obviamente obtengas los archivos necesarios Finalmente el widget de búsqueda de Google dice que es de Abstract de KWGT Y aquí nos deja pues todos los enlaces a la Play Store Entonces una personalización muy funcional con pocas aplicaciones Pero con un estilo muy muy bonito que la verdad me encantó Así que esta es la personalización número uno Ok en la siguiente personalización adivinan a quien tenemos Si ya vieron el video anterior ya conocerán a It's to Dave 2000 O It's Dave 2000 Que en este caso también va a volver a aparecer en un futuro En este mismo video con otra personalización Pero es que hace unos trabajos realmente increíbles En este caso esta personalización se llama Quirk No sé si lo sacó de Boku no Hero Pero pues está bastante bonita la personalización De hecho no tiene nada que ver con Boku no Hero Pero creo que el nombre pues le quedó bastante bien En este caso como pueden ver la personalización se centra básicamente en tres aplicaciones principales Un widget a la izquierda que te va a dar la información del día, la temperatura Y pues básicamente eso es la fecha y la temperatura Y abajo tenemos un widget de búsqueda, una barra de búsqueda Y vamos rápidamente aquí a ver que archivos utilizó En este caso la fuente para el widget es Ostrich Sans Heavy Que aquí le preguntaron y pues aquí la está dejando Y en detalles utilizó KWLP que el formato lo hizo él Nos deja el color de fondo También nos deja el wallpaper que es de Backdrops que se llama Visualize Hoy andamos con todo con el inglés Y los widgets que utilizó en este caso es Miniism Que es el widget me parece el de la izquierda Y para el de la barra de búsqueda es el de Watermelon Ambos son para KWGT obviamente Que en este caso dice que editó ligeramente el color Para los iconos utilizó GIFs Icons como ya los había utilizado antes Y utilizó Nova Launcher con una cuadrícula de 10x6 Entonces una personalización muy simple Pero que estoy seguro que en la mayoría de teléfonos Se va a ver muy muy bien La verdad está muy limpia Y mantiene un equilibrio entre el fondo de pantalla en la parte superior Y el resto de la personalización en la parte inferior Así que pasemos rápidamente a la siguiente personalización Ok la siguiente personalización es de nueva cuenta de It's Dave 2000 Y es que hace unas personalizaciones que están increíbles En este caso le llamó Jailbreak o algo por el estilo Algo así, él lo puso ahí entre paréntesis Y como pueden ver una personalización muy simple Que obviamente por el nombre asemeja a lo que es iOS 13 o iOS 14 Con este paquete de iconos muy bonito El fondo también con este estilo de saturado Pero con un tono azul grisáceo bastante bien Que hace que resalten los iconos mucho más El widget en la parte superior Con unas tonalidades similares Que hace que no resalte tanto Que pase un poco desapercibido Pero eso hace que los iconos sean el centro principal De la personalización Y también en la parte inferior Dejó como una especie de dock tipo iOS Que la verdad queda bastante bien La verdad me encantan las personalizaciones Que hace esta persona en Reddit La verdad están muy cool Muy limpias Así que vamos a ver que se requiere Para realizar esta personalización Básicamente como pueden ver Aquí nos está diciendo Que ocupó KWLP También hecho por él mismo Y nos deja el enlace de Google Drive Así que Dave pues es amante de KWLP Utilizó Viola Icons Utilizó Interfont Que aquí también nos deja el enlace De la fuente Nova Launcher Con una cuadrícula de 10x6 Y el wallpaper es de Kung Parekh De Unsplash Que también nos dejó el enlace Y también nos dejó Que KWLP Un efecto Al fondo de pantalla Y nos deja exactamente Cuál fue el efecto que utilizó Así que aquí están Todos los archivos Que vas a ocupar Para replicar Esta personalización De Dave Que la verdad está Muy muy buena Me encantan todas sus personalizaciones Así que ve a su Reddit Y dale un poco de amor Pasemos rápidamente Con la cuarta personalización Y tenemos otra En estilo cartoon Digamos Me parece que son Los mismos iconos Y si no son unos muy parecidos En este caso Esta personalización Se llama Vector Y tiene pues básicamente Un fondo de pantalla Que nos permite poner Todos los iconos Que ocupemos Que en este caso Son 12 iconos Que podremos acceder fácilmente Dos widgets O un widget En la parte superior Y otro en la parte inferior Así que Nos está diciendo Que la cuadrícula Es de 10x6 Supongo yo Que utilizó Nova Launcher Y acá Un poco más abajo Nos está dejando El fondo de pantalla Que es de Crayon Icon Pack Si era el mismo paquete De iconos Tanto el fondo Como los iconos Pues los tienen En la misma aplicación Después tenemos Los widgets Que el hizo Y que dejó Un enlace Muy amablemente La fuente O las fuentes Que utilizó Son Avisi Que utilizó Las variantes Regular E italic Y pues básicamente Esos son Los recursos Que el utilizó Para crear Esta personalización Tan bonita Igual te puede funcionar Tal vez con otro Fondo de pantalla Que incluso Podrías hacer Hasta tu mismo Pero que mantengas Este espacio en blanco En la parte inferior También nos dejó Aquí abajo Lo que es Su Twitter Entonces como ya les dije Los enlaces A las personalizaciones A los perfiles De estas personas Van a estar En la descripción Para que vayan Y le den like Les den Digamos Apoyo En esta publicación Original Y por ejemplo Aquí El dejo El Twitter Así que Si les interesa Ir a seguirlo Para ver Que más cosas Va publicando Por ahí Pues los enlaces Los tendrán En la descripción Así que pasemos Rápidamente Con la última Personalización Ok Y ya estamos Con la última Personalización Que como pueden ver Es una muy interesante Y es que puedes tener Ocho variantes Diferentes De esta misma Personalización Entonces el nombre Es figura Y es de Diablo 17 O Diablo XXVLL Entonces Esta es la personalización Esta muy muy bonita Básicamente El formato no cambia Lo que cambia Son los fondos de pantalla Pero me agradó Que te diera opciones Para poder personalizar Si lo quieres en blanco Si lo quieres en negro Y si quieres Una tonalidad U otra Dentro de tu fondo De pantalla Entonces eso esta Muy muy cool Y por eso la dejé Para el final Entonces vamos a ver Que se requiere Para hacer esta personalización Dice que sacó la idea De este post De Dribble Que no lo voy a abrir Dice que El setup en general Fue con KWLP Y aquí nos deja Más abajo Lo que son Los archivos necesarios Que es El paquete de iconos Otra vez Cryon Icon Pack Entonces si compras Cryon Icon Pack Ya lo vas a poder utilizar Para 20 mil personalizaciones Porque al parecer Es bastante popular Ahorita entre la gente Que personaliza Después Las fuentes que utilizó Fue Cantarell Regular Y 700 Y también Nos está dejando Lo que es El fondo de pantalla El archivo De KWLP Y su cuenta De Twitter Entonces por ejemplo Aquí me estoy fijando Que dice File Locked Pero no Está bien Es el archivo En Google Drive Simplemente lo descargas Y lo cargas En la aplicación De KWLP Entonces esta es Esta es la personalización Que más me gustó Como les había comentado En el video anterior Ustedes van a elegir Quien es la personalización Ganadora O más bien De quien fue La personalización Que más les gustó En este caso Quería hacerlo a través De las encuestas De YouTube Pero pues las quitaron Y no sé por qué Mi mente retrasada Pensó que podría hacerlo Por Instagram Siendo que por ahí Nada más puedes hacer encuestas O pues sí Encuestas Dando dos opciones Y yo tendría que dar cinco Entonces no se puede Así que la solución Que encontré Fue hacerlo a través De los formularios De Google Así que básicamente Lo único que tienes que hacer Es ir al enlace De la descripción Para que puedas votar Y de ahí también Podramos obtener Lo que es La mejor personalización De esta semana Y podamos mostrarlo En el próximo video De personalizaciones Para tu Android Así que eso ha sido todo Por el video de hoy Como ya te dije Todos los enlaces Los tendrás en la descripción Para que vayas Y pues descargues Los recursos necesarios Para las personalizaciones Así que sin nada más Que decir Te invito a que me sigas En mis redes sociales Que también están En la descripción Ya que ahí suelo publicar cosas Que no voy a estar Publicando en YouTube Así que ahora sí Sin nada más que decir Me despido Mi nombre es Alberto Para el canal de Albert Tech Y nos vemos en la próxima Un abrazo y un saludo a todos Y adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!